Buenas hermanas, queridos hermanos, yo creo que la postergación en el calendario de esta reunión fue una jugarreta del señor para que hoy nos juntáramos a reflexionar en esta tan crítica situación mundial en que nos han colocado dos dementes uno que gobierna los Estados Unidos y otro que gobierna Israel y que lo que están buscando con la provocación de Jerusalén, que está agarrando al mundo es básicamente consagrar la ruptura de los acuerdos que 193 países habían hecho en torno a reducir los efectos de los cambios climáticos en el mundo porque ya la conclusión científica, la comunidad científica mundial determinó que si no trabajamos pronto en reducir el efecto invernadero en dos o tres décadas va a haber una gran parte de la humanidad afectada de manera letal sobre todo por el agua la reducción de los efectos del cambio climático significa, entre otras cosas, entre muchas cosas que explica muy bien y científicamente labato así que no es la obra del padre Jorge sino que Jorge es el genio que articula colectivamente las conclusiones de todos los ritos como diría el hermano pero en una misma fe de toda la ciencia y por eso permite un trabajo práctico interreligioso como pocas veces se había visto en el planeta la principal cuestión de cara, digamos, al problema del cambio climático es cambiar los sistemas productivos basados en hidrocarburos y tratar de avanzar a sistemas alternativos como por ejemplo aquellos basados en energía solar y uno de los lugares donde más intensamente hay que trabajar es el medio ambiente claro que no se puede desarrollar un cambio productivo de esta naturaleza si no existe una situación estratégica de paz, de hermandad si no existe una situación de cooperación internacional